Hola amigos, bienvenidos a un video más de la Fliquitina Zona Geek Y el día de hoy les voy a mostrar esta figura que es de la colección de Marvel En la colección oficial en 3D El cual en esta ocasión va a ser el número 2 que es el Capitán América El primero que salió fue este de Spider-Man cuyo precio fue de $199 pesos Y este tiene el precio de $169 pesos A partir de esta figura, las siguientes que siguieron empezaron a subir a $289 pesos Y ya en adelante, aún en la actualidad sigue saliendo esta colección Si a ustedes les interesa esta colección, todavía pueden conseguir con nosotros el primer tomo Que sería este de Spider-Man Ahora sí, vamos a abrir este paquete y vamos a verlo a más detalle Ahí está Primero vamos a ver el fascículo Este está, como pueden ver, está un poco mal tratado Y miren, hasta aquí nos añadieron un poquito de su publicidad Que dice que incluye fascículo más póster y la figura Y aquí están los que iban a seguir después de esta figura Bueno, hasta después Aquí podemos ver En este fascículo pequeño nos muestra un poquito más sobre la historia De Capitán América, sus orígenes y los personajes que lo rodean los más importantes Y bueno, lo que sería una breve introducción a su historia Y aquí nos cuenta un poquito más de su personaje Y cómo ha evolucionado su diseño También las diferentes épocas en las que participó Y las aventuras más importantes que él ha vivido en este tiempo Ya cuando le abrimos En el puesto podemos ver pues Una portada de sus primeras apariciones en este universo Marvel Está muy bonito y detallado Bueno, ahora vamos a ver la figura Ya, ya la voy Lo que me gustó de esta colección Es que en la caja Su diseño que le pusieron está muy chido Porque nos muestra una imagen de algunos de los personajes de Marvel Ahí está Esta figura pues se puede sacar fácilmente Solamente se desliza esto Y ahí está la caja vacía Y tiene un protector de plástico Para que la figura no se nos maltrate Ahí está Ahí está Miren, este diseño que le pusieron Bueno, los detalles que le pusieron Esos son, este, algo que Lo que a mí me gustó Porque les pusieron, este, pues le pueden decir Así que a gran escala le pusieron ahí las cositas Y miren, eh, también la textura Es lo que me gustó También porque se pueden, este, limpiar fácilmente Si se ensucia Y aquí abajo, eh, dice Marvel Capitán América Y su número Bueno Eso sería todo Recuerden que si a ustedes les interesa esta colección La pueden conseguir con nosotros en la Fistina Zonagi A partir del número uno Hasta lo que, pues, el número que les interesaría También en estos días les vamos a estar mostrando novedades Que nos acaban de llegar Y poco a poco se las iremos mostrando Y ahora sí que, eh, explicándoles más o menos de su contenido Espero que les haya gustado mucho este video Denle like Eh, suscríbanse Compártanlo Y comenten si les interesaría conseguir esta colección Si se acaban enteras que existe esta colección O hasta qué número ustedes pudieron conseguir Porque hasta eso A veces la periodicidad no la cumplen Eh, al sacar estas, este tipo de colecciones O a veces se lo van salteando Y es muy difícil Y los primeros, este, figuras Bueno Eso sería todo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!